Yo, en el único momento libre que tuve en toda la semana pasada, me fui a ver Churchill. ¿Y qué tal? ¿La película? ¿Y qué te pareció? Fíjate que a mí me gustó mucho. No ha triunfado, ¿eh? No ha triunfado desafortunadamente. Es que la estrenaron, la estrenaron a la par de películas de esas de verano importantes. No, bueno, bueno, dentro de lo que, vaya, yo como empresario mexicano, quiero comprar El Hombre Araña para pasarla en mis cines, y me cuesta, vamos a decir, veinticinco pesos. Sí. Pero quiero comprar Churchill, y Churchill me cuesta veinticinco centavos. Entonces, dentro de eso, a lo mejor, sí ha triunfado. Sí, lo que pasa es que ese tipo de películas merecerían una permanencia un poquitito más larga. Yo sé que no es mi dinero, ni soy el dueño de los complejos cinematográficos, ni pago la nómina. O sea, pero a la segunda semana, si no le fue más o menos, ya le empiezan a partir en treinta y siete horarios en diferentes lugares. Aguantó la semana, y bastante bien. ¿Y de qué tratan? Fíjate, tres días en mayo, en la que yo hago, digo, no es gol, en la que yo hago a Churchill en mil novecientos cuarenta, recién acaba de entrar como primer ministro, y dice que no hay que negociar con los nazis, a pesar de que las cosas están color de hormiga, y de que los nazis están acabando con Europa, o sea, están dominando toda Europa. Sí. De hecho, la obra empieza con el presidente francés diciéndole, ¿a qué creen nos vamos a rajar? Al día siguiente cae el ejército belga, este... Y bueno, no es spoiler también de mi propia obra, pero Churchill decide que van a enfrentar a los nazis en soledad. En la película Churchill, en la que Brian Cox, o sea, el agamenón de Troya es Churchill, habla de mil novecientos cuarenta y cinco, y viene el día de el desembarco en Normandía, la fecha clave por la que ganaron los aliados, le ganaron a las malditas ratas del eje. O sea, los asquerosos nazis y sus amigos. Y amigos. Sí, porque ya ni modo de echarle a los japoneses, ahorita que ya los adoro. Ah, no, bueno. O sea, es a partir de... Y los italianos, bueno, como me dijo el otro día un amigo, son los atelucos de Europa. Ok, a ver, una cosa, entonces, es a partir del desembarco en Normandía, que esto también... Antes. Porque el desembarco en Normandía está re bien filmado en Saving Private Ryan. Ah, no, sí, no, esta película es de muy bajo presupuesto, no hay escenas de batalla porque son carísimas. Ok, entonces, ¿es a partir de qué? Viene el desembarco en Normandía, va a ocurrir, y Churchill opina que es mandar a los soldados al matadero. Por lo menos en esta película, no sé, en la vida real. Este, y pelea porque no ocurra, porque haya una otra estrategia. Ajá. Y de pronto, pues ahí están, ni más ni menos que el general Eisenhower, interpretado por el zorro plateado, John Slatery. El que salía de... En Mad Men. En Mad Men, el de pelo blanco. Él es Eisenhower y Montgomery, que no me acuerdo a quién lo interpreta. Y en ese día es un viejito ya cállate y ya quítate. Ah. Para George, entonces, este... Bueno, es muy fuerte para él, que de pronto, cinco años antes, todo el mundo lo adoraba, y todo el mundo le hacía caso, y ahora lo tiran de al loco, y está furioso, y está desesperado, y tiene miedo de que maten a sus soldados. Jock, su secretario, está ahí, va a ir al día de... Eso no se menciona, pero bueno, este, eso, yo, eso lo sé. Ajá. Y de eso va, y... ¿Y no te gustó? No, sí me gustó. Ah, porque lo cuentas con tan poco entusiasmo. ¿Por qué? Pues así como, ya te viejito, que, 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 que... No. Es un momento en la vida de chocho. No me lo contaste bonito. No. Y no me lo contaste bonito. Bueno, la verdad es difícil, porque pues estabas tú en tu teléfono. No, 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 porque estaba... No, no seas payaso. No, estaba buscando, estoy trabajando, no te estoy ignorando, chulo. No te estoy ignorando, estoy trabajando. Bueno, y Brian Cox, ¿qué tal? Como... Brian Cox, muy bien, pues es un gran actor. Pero la mejor escena... Sí. Es, de pronto, Churchill dice, no, es que nosotros tenemos que estar ahí, vamos en los barcos. Y entonces le dice, le dice al, al, al rey que se suban a los barcos. Y llega el rey, el del tartamudeo, así, Jorge VI, que yo no sé qué actor sea ese, pero nada más tiene dos escenas, una chiquitita y esta otra larga. Y le dice, Winston, tienes que entender que estamos viejos, que nada más vamos a estorbar. Y de repente, bueno, en aquel momento, este, Gran Bretaña era el país más poderoso del mundo. Y le dice el rey, que por cierto, su tartamudeo es genial, es muy sutil y muy poquito. Pero de repente dice, la gente, este, me dice que soy el hombre más poderoso del mundo y no puedo hacer nada. Bueno, y si, mira, por ejemplo, para que vean, y puedes, pues, puedes continuar la misma historia con The Queen. Exactamente. Que ahí viene la muerte del padre de la, de la, de la reina y la decrepitud de Churchill, claro. Sí, sí, sí. La película va en sintonía con la serie que dice Horacio, ¿no? Donde ya ves este Churchill que están deseando, ¿no? Y, y mira, es bien padre para que veas los buenos trabajos, cómo te pueden ir dando toda una visión acerca de la historia. Ahora, lo mejor es, búscate libros. Sí. Y después de que leas todo el libro de la biografía o un libro que hables sobre un personaje, después lo vas descubriendo en distintas etapas, en diferentes trabajos. Ahora, si lees la biografía oficial de Churchill, se te puede acabar la vida. Son como, son como diez tomos. ¿Y de quién es este libro? Este, el, eh, Martin Gilbert. Es decir, Martin Gilbert. Ahora. Es, es la biografía oficial de Churchill. Pero, por ejemplo, para la gente que esté. Que es así de, oiga, es que. No, pero después de. O sea, ¿cuánto vivió? ¿Qué describe usted cada día? ¿O cómo? No, pero mira, por ejemplo, hay una biografía de la reina Victoria, que es una joya, que yo leí cuando tenía como dieciocho años. Y después vas viendo, ahora que han hecho series y películas, cómo van tomando ciertos fragmentos. Pero al haber leído una biografía, tienes el contexto general. Y vas viendo las distintas interpretaciones que van dando los cineastas, o los escritores, o los directores de un personaje. Entonces, ahí hay, por ejemplo, tres momentos diferentes del mismo personaje. Claro. En tres trabajos. Teatro, cine, y plataforma. Exactamente. Fíjate qué interesante. ¿Ves? Y tú que dices que no te pongo atención. Estoy trabajando, fíjate. Ay, mira, qué digno. Es una broma. Pero eres de una dignidad, tú. Es una broma. Y el lunes apenas. Ah, otra cosa. ¿Qué? Hay una librería en Nueva York que se llama la librería Chartwell. La casa de campo de Churchill, que él se construyó y que adoraba. Decía, cualquier día que no estoy en Chartwell es un día perdido. Entonces, la librería en Nueva York. Chartwell está a hora y media de Londres. Y la librería Chartwell está en Nueva York. Y está especializada en Chorchi. Venden libros firmados. Primeras ediciones firmadas que deben costar un ojo en la cara. O sea, ni siquiera dice ahí los precios. Dice, pregunte aquí. Dele click aquí para preguntar. Y ahí dicen que la película esta de Brian Cox, la que está ahorita en cartelera en México, que es malísima, que nadie vaya. No estoy de acuerdo. Pero también les pasó con todo eso. ¿No estarás tú infatuado por el personaje? No, porque de hecho estaría hasta más mamerto. Ajá, dirían, lo hago mejor yo. No, no necesariamente. Puede pasar de dos efectos. O todo te parece bien, o todo te parece mal. También, tienes toda la razón. Entonces, también por eso digo esto. Si estuviera yo 100% seguro, dirían, están idiotas. Pero no, a lo mejor es posible que todo me guste si sale Chorchi. Puede ser. Entonces, bueno, váyanla a ver. Miren, es interesante ver lo que hay en cartelera. Lean lo que dicen los críticos al respecto. Yo les recomendé a Moren Braille. Espero que este fin de semana le haya ido muy bien. Porque estaban compitiendo con el Hombre Araña. La semana que entra hay tres estrenos pequeños. Pero no por eso, este, malos trabajos cinematográficos. Hay un, bueno, luego les cuento. Pero ayer vi una película que se estrena, este, este jueves. Una comedia francesa sobre un avaro. Yo no había reído en algo. Este, que hablara de un avaro desde que leí el avaro de Molière. Tanto, eh. ¿Y no es una adaptación? Siendo francesa y llamándose el avaro. Este, de alguna manera sí. Pero va por otro. Es una comedia. Un, el avaro también es una comedia. Pero es una comedia de estas, eh, contemporáneas. Que tiene al final, este, un sentido rosa. Y el avaro va por otro lado, el avaro de Molière. ¿Y es la vida de Fausto? No, del papá de Fausto. No, no es cierto. No, es la vida de un, este. ¿Es la vida de Claudia? No, porque es el avaro, no la vara. La vara. Mira, yo les puedo decir, yo les puedo decir, sin miedo de equivocarme. Que la van a gozar muchísimo. Esta película francesa que llega el jueves. No sé si también a las doce de la noche la estrenen, como estrenan la mayoría de los grandes, este. No creo. Filmes que van a recabar millones y millones y millones de dólares en la taquilla. Pero la película, a mí, a mí me gustó mucho. Y le han puesto en español, en español le pusieron, ahora te digo, ¿cómo se llama? No, Queta Caño. Ya. Queta Caño. Y es la historia, les cuento rápidamente. ¿Y se llama Queta? No. Que se va por el caño. No, es un, es un músico que trabaja en una orquesta que, cuando es, cuando está en el vientre de la madre, la madre le está repelando al padre que gasta dinero a lo imbécil comprando pura porquería y que no tienen para comer. O sea, soy yo. Entonces, al niño, haz de cuenta eres tú, se le queda la fijación y se, y nace siendo un hiperarchirre contra ultra tacaño. Entonces, ¿ves de qué manera este hombre ahorra en todo? Bueno, ahorra, por ejemplo, deja, deja la ventana abierta para que el farol de, de la calle ilumine su casa. Este, va al súper con puro cuponcito, ¿no? A comprar con puro cuponcito. Es de los que sí va al McDonald's y guarda las salsitas. Ajá. Y entonces, aunque esté caduca, la, la, la provisa, bueno, se aguanta. Y la vuelve a guardar, ¿no? Ah. Es hiper tacaño. Y tiene un dineral en el banco. Y, y vulcaniza los condones. Bueno, a tal grado que un día, un, no, no, bueno. Sí, para, no. Acaba teniendo una hija, acaba teniendo una hija que llega a buscarlo como a los 20 años por haber usado un condón. Chafa. Que estaba, que estaba ya, 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 ya estaba caduco. Inspirado. Y entonces, hay una escena en la cual invita a una mujer a cenar, que es guapísima, otra, otra chica que creo que toca el violonchelo en la misma orquesta. Y a la hora que viene la cuenta, ¿lo ves como? ¿Suda? Ay, qué horror. A tal grado de que, de que va al baño y detona la, 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 este, la alarma de incendios para que puedan salir del, del restaurante sin pagar. Ay, no, qué horror, qué señor. No, no, no. Qué maravilla. Esa, ese es, qué tacaño, qué cine francés que estrena la próxima semana. Y les iré contando a lo largo de la semana los tres estrenos. Está buenísimo. Vamos a un corte. Antes de ir a corte, hago la pregunta nada más, a ver si alguien tiene la respuesta. La palabra avaro y la palabra varo tendrán que ver. O sea, no tener varo. Digo, obviamente eso es caló, pero la palabra avaro y la palabra varo tendrán algo que ver. Regresamos a Dispara Marocontis para a través de MBS Radio.